Hola Géminis, hoy es miércoles 3 de mayo de 2017 y en el día de hoy sentirás que hoy en tu día estás intuitivo y lleno de compasión y te conduce al corazón a esa persona. Sin embargo, recuerda que hay planetas conflictivos, así que debes actuar con consistencia. No esperes que las cosas caigan por su propio peso, porque hoy necesitas empujarlas un poco, ya que si te quedas callado o callada y no expresas tus intenciones o sentimientos a quien te llama la atención, estarías dejando el terreno a otros que podrían sacar ventajas de tu indecisión. Ábrete a las nuevas experiencias que están llegando a tu ser interno y no te inhibas por nada ni por nadie. Ha llegado el momento de dar el paso, así que ¿qué tienes que perder? Absolutamente nada y ganar absolutamente todo. Procedamos a definir concretamente cómo va a ir tu día, como en el amor, la salud o el trabajo. No olvides que el aspecto del amor está al final del vídeo, así que no te lo pierdas. En la salud hay ondas recuperativas excelentes en tu horizonte astrológico, así que deja a un lado esas preocupaciones y susceptibilidades y mira al futuro con una óptica nueva, pues en la medida que te renueves interiormente, mejorará totalmente tu salud hacia afuera. En el trabajo, si dejas un trabajo estable que en estos momentos te está dando dinero y beneficios por algo fantasioso y poco probable, estarías arriesgando tu presente y comprometiendo tu futuro. Antes de dar un paso así, debes estar muy seguro, puesto que ahora se te acercan quienes son alborotadores y poco confiables, pero hablan demasiado. Así que hoy sentirás que debes tomar el rumbo de tu camino laboral. Y ahora, en el amor, hoy estás envuelto en una onda de sensualidad que se extiende por todo tu cuerpo y tu personalidad, y si la aprovechas adecuadamente, lograrás dos cosas. Por un lado, acercar el amor de alguien ausente y retenerlo a tu lado. Y por otra, solidificar tu relación presente. Así que hoy sentirás que las cosas se ordenan y todo empieza a formar parte de un camino maravilloso. Así que, disfrútalo. Hasta mañana, Géminis. Gracias por escucharnos.